Jimena Camposano será madre por tercera vez. Ella se dirigió hasta el hospital Gustavo Domínguez con dolencias en la zona abdominal y se sentía preocupada debido a que presentaba alarmas de riesgo de un posible aborto. Bueno, yo tenía, antes del embarazo tenía problemas de salud y quedé embarazada y me dijeron que tenía un embarazo de bastante riesgo. ¿De casualidad le han informado qué tipo de riesgo es? Pues, principios de aborto y de pronto algún problema al momento del parto. En Santo Domingo de los Sáchilas, la cifra de mujeres con problemas en el embarazo desde el mes de enero a mayo es de 3.339 y se clasifican en casos de alto riesgo, bajo y sin riesgo. La analista de calidad, Joana Caluña, mencionó que a las mujeres que estales se les da a conocer cómo pueden prevenir estos casos a través de signos de alarma que se pueden presentar durante el embarazo. Dentro de los embarazos nosotros en los controles prenatales realizamos ciertas actividades en las cuales evaluamos y categorizamos el riesgo de cada una de ellas. Entonces podemos indicar que actualmente nosotros tenemos 119 mujeres cursando un embarazo con muy alto riesgo y también tenemos 2.915 entre sin riesgo, bajo riesgo y de alto riesgo. También mencionó que las pacientes se clasifican a través del manual de categorización para identificar factores de riesgo. Agregó que las tres causas principales de muerte materna son los trastornos hipertensivos en el embarazo, las hemorragias postparto y las infecciones o sepsis. Identificando factores de riesgo, tanto modificables como no modificables. Entre ellos tenemos la edad, antecedentes personales ya de enfermedad, antecedentes familiares que nos ayudan a prever complicaciones en esa gestante. Por otro lado, también existen los casos donde la etapa de gestación se ha dado con regularidad. Pero a pesar de esto, los especialistas siguen dando instrucciones a las futuras madres para que salvaguarden su salud y la de su hijo. Los signos de alarma es algo muy diferente, que eso los vamos identificando o las vamos educando a las gestantes durante los controles prenatales para que ellas puedan identificar los mismos. Entre ellos tenemos el dolor de cabeza o cefalea, el dolor abdominal, pérdida de líquido, hemorragia, falta de movimientos del bebé en embarazos avanzados. Los especialistas esperan prevenir situaciones de mortalidad durante la gestación gracias a las instrucciones que se les enseña a las gestantes durante los chequeos de rutina.